Y ya tenemos las fechas, las fechas son el 7, 8 y 9 de noviembre. Otra vez apostamos a tres noches, porque bueno, siempre va creciendo el público y va creciendo la escuela, en el Cine Teatro Rivadavia, por la noche, como siempre, este año festejando los 10 años ininterrumpidos de musical. Si bien nueve fueron musicales y uno en la película, pero bueno, siempre se cuenta como dentro del trabajo en las áreas de educación física y las áreas artísticas como plástica y música y el CAJ. Este año va a ser una adaptación de Peter Pan y se va a llamar El país del nunca jamás, jugando un poco con esto del nunca más, el nunca jamás y el estar siempre eternamente como niños. Con temáticas actuales, como sabemos hacer nosotros, los musicales son allornados, digamos, a la temática de cosas que están pasando ahora en la adolescencia o en la comunidad o a nivel país. Con la particularidad de que todo el establecimiento está involucrado en este proyecto. Sí, como siempre, todo el establecimiento, somos 430 alumnos en la matrícula nuestra de este año y el Servicio de Formación Integral de la Escuela Especial, que también hace muchos años que trabajan junto con nosotros porque tenemos proyectos interinstitucionales. y en las áreas de este año, si bien trabajan todas las áreas, este año con el área de lengua, ya están trabajando los chicos durante el año acá en la escuela y las áreas de educación plástica, música, educación física y el CAJ con este año con la parte de teatro, como otros años, y también la parte de música. ¿Dónde lo van a presentar? En el Cine Teatro Rivadavia. Hay una capacidad importante. Bueno, las últimas veces han colmado las funciones. Sí, el año pasado aproximadamente 1.200 personas vieron el espectáculo. Así que ponemos muchas sillas y bueno, siempre teniendo en cuenta la capacidad y todo, pero bueno, también somos muchos. La verdad que desde que lo hacemos en el cine nos permitió también organizarnos mejor en la cuestión de la salida y entrada de los alumnos. Este año, bueno, ya tenemos unas mejoras técnicas. También el año pasado tuvimos que ayer subimos el video a las redes sociales de YouTube, el video del año pasado audiovisual, que también hicimos un trabajo con la Escuela Técnica 631, con el CAJ, ellos tienen audiovisual, bueno, y tienen muchas cámaras, equipos de sonido y bueno, si Dios lo permite y si seguimos, es la idea este año volver a trabajar con ellos en el registro, digamos, del musical. ¿Y cómo hacen para absorber todas las inversiones de esta naturaleza? Porque todos son costos importantes. Sí, bueno, año a año nosotros hacemos como un bono contribución, los espectadores, digamos, colaboran con ese bono, que es como una entrada, pero es un bono porque nos permite a nosotros todo ese, con ese ingreso, ¿no es cierto?, solventar los gastos que tenemos. Por eso este año, como tenemos una reserva del año pasado, podemos mejorar el sonido y así vamos haciendo diferentes cosas todos los años y reciclando en vestuario y todo lo demás. ¿Y el segundo fin de semana de noviembre? Sí, 6, no, 7, 8 y 9, 7, 8 y 9 de noviembre. Muy bien.